Nuevo Sol, jefe Tenemos la visita de más de 150 niños de Cuernavaca, de un kinder, en donde vienen a conocer la tradición del barrio del Turejo, que es una de las principales tradiciones de Morelos como parte de la representación de nuestro municipio. Nuestra dinámica no es solo que conozcan Zacualpan, sino que conozcan la región oriente de Morelos. Comernos el pastel no es sano y creo que es bueno compartirlo con los demás municipios. La ruta que tenemos con ellos programada, ya fuimos a Temuac, a donde pasamos Aguazulco, que conoce a la población del Amaranto. Estamos ahorita en Zacualpan, ya hicieron Turejo, los niños con mucho entusiasmo y mucha alegría. Estamos ahorita en una de las minaterías más importantes de Zacualpan, que es la del Oso Blanco. Y ahorita están probando y degustando nuestros licores tradicionales de Zacualpan. De aquí nos vamos a Tlacotepec, a que aprendan los niños a hacer su pan artesanal de mujer. De ahí nos vamos a Huellapan, con las textileras, a que vean los bordados y los huertos de duraznos. Y terminamos en Yecapixla con nuestros amigos allá de la comunidad de Yecapixla, para que vean lo que es la producción de la cecina y sobre todo que allá podamos comer la cecina. El día fue del jueves 27 al viernes, al sábado 1 de marzo. Tenemos aquí en la cabecera municipal la caravana cultural de educación y de paz, con el tráiler de la ciencia, la carreta, la vagabunda, una obra de teatro. Entonces va a haber varias actividades culturales del jueves 27 a las 10 de la mañana hasta el día sábado 1 de marzo a las 2 de la tarde terminamos. Pues fomentar e invitarlos a que vengan y visiten Sacualpan de Anilpas, el pueblo del trueque, que los espera con los barros abiertos en toda la amplitud de la palabra, presumiéndoles y mostrándoles nuestras tradiciones. ¿Algo, niños? ¡Oye! ¿A dónde? ¡Aquí! ¿Acá? ¡Acá! ¿Acá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, papá, papá, palomita! ¡El monstruo de Tutututuramut! ¡Uy! ¿Era el ojo de moradote? ¡Sí! ¡Entonces ya lo vi! ¡Ya me vi! ¡Oye, ahora qué hago, palomita! ¿Qué hago? ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Au, au! ¡Ay! 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 ¡Au! 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 ¡Ay! 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 ¡Qué bonito! ¡Ay! ¿Saben que yo ya me voy? En este pueblo lo reciben a uno con matamoscas. ¡Auxilio! 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 ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Guarda silencio! ¡Ah, caray! ¿Quién me habló? ¿Ustedes me llamaron, niños? ¡No! ¿Entonces quién? ¡Yo, aquí, en este lado! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, palomita! ¡Te digo que guarda el silencio! ¡No, no! ¡Me llamó Crescensio! ¡Oye, Crescensio, no, Crescensio! ¡Acércate! ¡Oye, palomita, ¿qué te parece si me acerco? ¡Todo lo que te acabo de decir! ¡Sí! ¡Voy allá donde está la palomita! ¡Pero cómo me paso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! Voy a agarrar vuelo. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Uy! ¿De quién será esta casa tan fea? ¡Tiene estas telarañas! ¡Qué horror! ¡Parece que no las limpian! ¡Híjole! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Hola, palomita! ¡Soy una hormiga viajera! ¡Shh! ¿Qué pasa, palomita? ¡Te digo que cuando es silencio! Porque el sabor se hace, las tomas, ya con esto preparen el jugo de tomate, que sirve para todos, para los morones, para los bronquios, para no tomar tanto medicamento. ¡Esa es la maica, con agua lente, con agua lente, este es el que dice los atares, para los nervios, el cómodo activo. ¡Ah, para los nervios! ¡Esta mata a los nervios! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hajaja! ¡Ale, co-coz, ven! ¡Jajaja, co-coz, para no ver sabor a los jurados, para los mayos, para los mayos! ¡Jajaja! y el H y así todos los demás sabores